ok ok la buena tarde para todo el que se encuentre ahora vamos a ver algo en el panorámico ya hoy es lunes 8 casi está la nieve en la calle para las personas que crean que la nieve se queda y que suave no la nieve se queda dura y que le dan una una pedrada una nieve de esa ya tú sabes así está el panorama nos encontramos nos encontramos en el bronze en una área que le llaman hong's point en el bronze bueno eso es parte de lo que está pasando a ver si puedo cerrar el carro creo que lo dejé bien ok ahí seguimos vamos a taparme las manos de una vez para que la grabación quede bien nos vamos a centrar bueno ahí vamos caminando ya este es el panorama que queda después de la nevada que pasó el fin de semana en la ciudad de Nueva York aquí los caminos de sal los caminos de abajo limpiando las cal pero lo peor de esto es la acumulación de nieve en las aceras que se le dificulta a los vehículos para poderse estacionar este es el parquecito que hay aquí en el área de Lebron hay que tener mucho cuidado para caminar yo voy a coger este video porque hay alguna persona que se encuentra en muchos lugares del mundo y lo que estamos aquí de este lado esto es nada para nosotros estamos en puerto verde hay muchas personas que se encuentran en países tropicales como Santo Domingo en muchas partes de Centroamérica me imagino que lo deben ver entonces esto es lo que dificulta después de las nieves la nieve se pone bien dura estamos caminando porque me dirijo hacia el trabajo por aquí que yo trabajo entonces cuando yo vengo por la mañana tengo que estacionarme por ahí pero bien difícil hay que tener vehículos 4x4 mira como se acumula se siguen acumulando las nieves este camion tengo que robarme un pedacito por aquí me voy a pasar entonces si lo estan viendo este video en cualquier parte del mundo pueden pueden compartir opinar pueden darme una idea de que que quiere que grabe y espero que les guste para la policia seguimos con la acumulacion de nieve en las aceras ese es el problema que pasa después de la nevada que a veces uno quiere parquearse es bien difícil y aunque yo este grabando el frio no se siente pero hasta esta frio no como estaba el sábado pasado el sábado 6 el sábado 6 de enero me marcaba a 8 la temperatura y a 7 y a 9 pero la sensación térmica que vivimos el sábado pasado sábado 6 de enero se sentía 11 menos 0 se sentía con el factor viento se dice que en el planeta marte se siente así de tan frio como estaba el sábado pero ya hoy es lunes y estamos 8 a 8 sigue la acumulacion de nieve por ahi en la calle a 11 menos 0 wow el avión era bien fuerte el sábado pasado yo que tuve que permanecer en la calle hasta las 3 de la mañana que estaba haciendo una actividad tuve que caminar dos bloques y fue a tu sábado corriendo nos encontramos en Homes Point Bronx New York esta es una area industrial donde hay muchas empresas por aqui cerca la cual yo trabajo una de ellas vamos a a finalizar el video aquí que yo trabajo manejando los huevos de la escuela me voy a darle un chequeadito un panorama vamos a finalizar el video para no causar controversia en el trabajo una camarita ahí nos despedimos no no no